Mónica, buenos días. Nueva campeonato, nueva fita con el gol y playa este fin de semana en Mazarrón. Sí, claro que sí. Estamos súper contentos porque venimos aquí a Mazarrón con la Lover Cup, que es un evento amateur también de ámbito nacional y también fuera de temporada estival, con lo cual estamos muy contentos porque hay muy buena participación y os cuento un poquito cómo se van a desarrollar los días. La competición durará desde el 2, 2, 3, 4 de marzo, el fin de semana que viene. El día 2 habrá el 3x3 mixto, el sábado 2x2 femenino masculino y el domingo 2x2 mixto. O sea, va a haber de todo, para todos los niveles, desde gente que está iniciándose ahora hasta gente que lleva un montón de años jugando a gol y playa, con lo cual puede jugar todo el mundo, se va a pasar súper bien. Y además tenemos actividades paralelas al evento para que aquellos jugadores que vienen con familia o amigos o incluso gente de la zona pueda también incorporarse al evento, que no solo sea para el participante, sino abierto para todo el mundo. El viernes participará con nosotros, colabora el club de sur que hay aquí, Bahía Sur, haciendo actividades acuáticas. El sábado habrá también música en directo en la playa y una barbacoa en el Hotel Bahía, que también está participando con nosotros. Y bueno, va a haber de todo. Así que os invitamos, tantos jugadores como acompañantes, como gente que quiera disfrutar el gol y playa, este fin de semana. ¿Las instituciones cómo van? Pues ah, muy bien. Hasta esta noche no sabremos exactamente el número de participantes, pero vamos cerca de los 200 participantes. Y teniendo en cuenta que estamos en invierno, final de febrero, con el tiempo tan variable, pensamos que es un exitazo. ¿Qué viene de Murcia principalmente? Pues viene de muchas partes de España, sobre todo Madrid, Valencia, Murcia, está claro, ¿no? Estamos en nuestra zona y los murciánicos pues tienen mucha gana de gol y playa y van a participar muchos murcianos. Pero viene muchísima gente de Barcelona, Granada, van a conocer esta playa, esta zona que es preciosa, la playa de la Rella. Y nosotros encantados de que venga gente de todos sitios, claro. Sí, muy buenos días, un fin de semana de gol y playa de nuevo. Durante ya varios meses se ha venido desarrollando aquí en Puerto de Mazarrón, en Bahía, en la playa de Bahía, la liga de vole y playa. Y bueno, nuestro compromiso, como ya hemos dicho en meses anteriores, por deportes de playa, por deportes náuticos. Y en este caso, pues además de la liga, que ya se viene desarrollando durante estos meses, tener también la lower cap aquí. Y el hacer que vengan casi 200, alrededor de 200 jugadores, que eso implica que vienen familiares, que vienen amigos acompañando. Y que lo mejor de todo es que es un fin de semana, que no es un día solo, sino un fin de semana, son tres días, en los que esas personas llegarán aquí, disfrutarán de Mazarrón, practicarán este maravilloso deporte, pero también tendrán tiempo para descubrir las maravillas de este municipio. Y que haremos también que cada uno de esos jugadores se lleve una bolsa de turismo, pues con toda información sobre el municipio. Y eso hace, pues como siempre decimos, que a lo largo de todo el año se venga desarrollando nuevos eventos deportivos, nuevos eventos que hacen que durante los fines de semana de todo el año, diversos jugadores de cualquier modalidad deportiva venga al municipio y que disfrute de nuestras playas, de nuestro municipio. Y bueno, pues agradecer a la organización, a Boli Playa Murcia, que ha hecho un trabajo increíble durante todo el año, que apuesta por este deporte, nosotros apostamos también por él y el trabajar conjuntamente aquí ha hecho que el Boli Playa se vaya desarrollando mejor en el municipio. También nuestra apuesta para que dentro de unos meses, pues también sea una realidad ese campo de fútbol playa y de Boli Playa en el complejo deportivo y que haga que durante todo el año, pues todos los jugadores de fútbol playa, de Boli Playa, que también queremos que se fomente el deporte, que haya escuela de Boli Playa también aquí en el municipio, que haga que cada año sean más los jugadores, los chicos de Mazarrón y chicas que participan en este deporte y que hagan este deporte como el Boli Playa mucho más grande. ¡Gracias!